Yo soy Tania y yo soy Javier y en conclusión mi compañero no me hizo nada. No es cierto jueces, no es cierto, yo le estoy llegando a presentar, aparte está enferma. Está enferma que está la Rua Disney, conoce a las princesas, la Rumi, Goofy, Montaña Rosa. No es cierto, y disfruten el show. El equipo número 13 es el equipo Basado Taku. Representados por Tom Aixel, García Ortega y Javier Carrillo Mena. Ellos vienen desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Representando a la princesa Zelda y Hero Shade de la serie de diferentes zonas de la princesa. Y en referencia nuevamente a Pastel Street, marca de ropa elaborada en Chile. Esto con influencia japonesa. Nuevamente agradecemos a una de nuestras sedes oficiales, Chimay, Cancún, Quintana Roo. Muy bien, nuevamente agradeciendo a todos los patrocinadores. Recuerden que tenemos muchísimos premios especiales, aparte de los primeros cinco lugares. Para que no se pierdan esta enorme premiación. Todo gracias a nuestros patrocinadores. Muy bien, estamos listos. Equipo Basado Taku. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre las leyendas que nos llegan del pasado, hay una que dice así. Hace mucho tiempo, en un mundo de diosas y princesas, vive un rilo de tónica verde y gran valor. Cuenta la leyenda que el elegido por un gran gallardía enfrentó a su malvado niño, saliendo de cruz. Pero en consecuencia, quedó marcado con la malvado niño, condenado a vagar por la eternidad. Con el paso de las eras, sufrió una transformación, su espíritu en forma de bestia y su cuerpo convertido en un espectro. Esperando transmitir su malo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!